Luego de una charla extensa y de varios nombres en carpeta, Ricardo el Tigre Gareca tomará las riendas del Boca de Román. Debido a su llegada, se vendrá una limpieza grande en el plantel y varios nombres con los que el DT, el Consejo y el Hinchasueña. Entre estos nombres, los primeros en sonar son Roger Martínez, Agustín Canovio, La Vuelta de Nathan Nández y otros nombres que a lo largo de la temporada se enterarán. Además de todo esto, se logró construir la Bombonera 360, que en instante la conocerán. ¿Podrá el Tigre junto al Consejo formar un gran plantel para soñar con la séptima? Veremos. Amigos y AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 22 con una nueva serie y una serie que estaba esperando hace mucho tiempo comenzar y dije, vamos a arrancar de una vez por todas, que es con Boca. Voy a intentar armar mi Boca. Vamos a hacer como que el técnico va a ser el Tigre Gareca, que es el técnico que a mí me gustaría que esté en Boca. No me disgusta Bataglia actualmente, lo banco siempre, todo técnico que esté en Boca siempre voy a tirar para adelante y voy a bancar. Pero el ideal para mí sería el Tigre Gareca, para mí, en gusto personal. Así que vamos a hacer como que el Tigre Gareca agarra Boca y vamos a jugar un poco, a armar un Boca como me gustaría a mí. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver qué puede salir. Un buen like se agradece un montón y te pido que no saltes el video porque voy a explicar cosas importantes y vamos a hacer traspasos y vamos a comprar ya uno o dos jugadores en este gameplay para comenzar. ¿Sí? La formación que tengo de momento es esta. Vamos a ir con un 4-3-3. De momento voy a dejar a Rossi, voy a bancar a Rossi todavía, más allá de que yo creo que el arquero, voy a ver si lo puedo cambiar a mitad de temporada. Vamos a ver, después Advíncula levantó bastante Villarreal los bancos, vamos a dejarlo y está el Chelo Weigan también. El Cali izquierdo obviamente, con Licha López de recambio. Marcos Rojo y el recambio Gastón Ávila que cancelé el contrato y ya lo tenemos por acá abajo. ¿Sí? A Gastón Ávila, el reemplazo de él. Después tenemos a Fabra y a Sandes que de momento va a Fabra, pero también es uno de los otros jugadores que tengo en la cuerda floja como quizás en mitad de temporada podemos llegar a cambiar al lateral izquierdo. Vamos a ver, de momento esta media temporada vamos a ir con Fabra. Después tenemos Campuzano, Almendra, Ramírez. ¿Qué tenemos por Campuzano? Tenemos a Varela que vamos a ver cómo vamos a ir rotando si se gana el puesto de Varela o si va a jugar Campuzano. ¿Quién se lo ganará? Después tenemos a Almendra y Ramírez. Como reemplazos de ellos lo tenemos a Medina y también por acá abajo, bueno, a Ronald lo puse en venta. Vamos a ver si lo podemos vender. Y tenemos como reemplazo a Molinas ahí en el medio y a Montes también. Al Pulpo González también voy a ver si lo puedo vender. Después tenemos Salvio, Vázquez y Ceballos. ¿Ustedes eran Gonza y Pavón? ¿Gonzá y Zambrano? Bueno, fuera de grabación ya vendí varios jugadores. Vendí a Zambrano, vendí a Pavón. Alguno más vendí que no me... Bueno, Villa también lo vendí. Cardona, que le cancelé el préstamo. Y alguno que otro que me puedo llegar a estar olvidando. Bueno, este es el equipo que tenemos habiendo hecho una mini limpieza. Lo primero que hice fue pasar un poco de escoba. No una escoba total porque es difícil sacar todo y traer todo. Traje a Boug de su préstamo. Y también tengo un venta a Briasco. Vamos a ver si lo podemos vender. Ahora, ¿a qué jugadores voy a traer? Bueno, tengo varios jugadores en mente pero no quiero spoilear nada. Así que vamos a ir directamente a la primer negociación en este gameplay. Un jugador que les va a gustar. Y que actualmente, en la actualidad, en la vida real, suena para vos. Bueno, vamos con la negociación de un jugador colombiano. ¿Ustedes eran otra vez? Sí, bueno. Pero este suena y me puede llegar a servir. Gareca, versión Manaus. Obviamente, gente, a ver, FIFA. Yo sé que quizás hay tutoriales... Hay tutoriales para armar bien la cara y demás. Pero muchísimo laburo. Es indiferente el técnico que hacemos. Así que... Igual, ojo que dentro de todo, tiene su toquecito. Bueno, gente. El jugador es Roger Martínez. ¿Sí? Roger Martínez. Le tenemos que pedir 8 millones, que es su valor actual. Vamos a ver cuánto nos piden por Roger. Nos piden 8.300.000 y un 10% de la cláusula de venta. No, lo de la cláusula de venta, no. Te doy 8.000. Sí, no, no. Lo de la cláusula de venta, no. Bien. Tenemos entonces a Roger Martínez. Vamos a negociar ahora su salario. Y... Vamos a ver qué onda. Bien, vamos con la negociación. No muestro el menú porque tengo en la central de transferencias, tengo varios jugadores agregados y no les quiero spoilear nadie. ¿Sí? Quiero que todo vaya siendo sorpresa de momento. Y bueno, este es el primero y quizás otro también incorporemos en este... Uh, tiene un sueldo bastante alto, eh. Tiene un sueldo bastante... Tenemos mucha plata, gente. Tenemos 45 millones y eso es verdad porque vendimos varios jugadores. Y yo quiero, gente, que en los comentarios me dejen consejos coherentes de qué puesto reemplazar y qué jugador de renombre traer. ¿Sí? Eh... Desestimamos cláusula de rescisión. Quiero una rescisión de... Bueno, te la voy a saltar. Tenemos, eh... 31... ¿Vos sabés que me sirve? Se lo voy a dar. Me sirve. Roger Martínez, nuevo jugador de Boca. Vamos con una compra más. Otro que no es argentino, pero que tiene una nacionalidad que también la recordamos muy bien en Boca, que es uruguayo. Vamos a hacer una oferta por Agustín Canovio, gente. Vamos a hacer una oferta por Agustín Canovio. A ver qué podemos hacer con este joven que hablan muy bien. Eh... A ver si lo podemos hacer jugador de Boca. Este... Vamos a ofrecerle un contrato de transferencia. Su valor actual es de 3.400.000. Así que es lo que le vamos a dar de inicio. Y vamos a ver qué nos pide. Bien, perfecto. Bueno, ahí tuve que cortar... Creo que tuve que cortar un poquito antes la parte porque nos íbamos al menú e iban a ver los jugadores que tenían central de transferencia. Así que no quise spoilear nada. Ahí lo tenemos a Agustín Canovio, que vamos a ver cómo quiere que sea su contrato. Quiere ser un jugador de rotación. Eso me sirve. Una duración de 5 años su contrato también me sirve bastante. Le desestimamos la cláusula de rescisión. Y lo que nos pide, le vamos a replicar, le vamos a retirar el bono, le vamos a enviar la oferta. Y, en teoría, debería ser... Bien, perfecto. Agustín Canovio, nuevo jugador de Boca. Bueno, de momento lo tenemos así a Boca. Verán a Roger Martínez con un signo en amarillito. No se preocupen, en plan de desarrollo ya le puse a investigar para que desarrolle. Para jugar como extremo por izquierda. Y a Canovio lo tenemos en el banco con 71 de media, eh. Nos puede jugar de toda la banda derecha. La puede hacer y también puede jugar volcado a la izquierda también. Así que es un jugador bastante polifuncional. Hasta incluso podemos, en caso de apuro, hacerlo jugar de 4 también. Así que, bien. Me sirve bastante esto. De momento, vamos a arrancar este gameplay con este Boca. No nos vamos a desesperar. Nos queda dinero. Pero no quiero reforzarme a lo loco porque quiero que justamente ustedes, en los comentarios, me dejen, ¿qué jugadores quieren que, mirando esta formación, quieren que compremos? ¿A quiénes? ¿A quién sacarían? ¿Y qué jugador de renombre traeríamos? Yo les voy a dar un solo spoiler. Y les voy a decir un solo nombre que quiero que vuelva. Que es Nathan Nandes. Voy a tratar de hacer... Voy a tratar de repatear a Nathan Nandes y hacerlo jugar por donde está Almendra. De interno derecho. Para que juegue ahí, meta en el medio, tenga llegada, tiene buena pegada. También se puede tirar hacia la derecha. Así que, vamos a ver qué se puede hacer con Nathan Nandes. Es el único nombre que les voy a dar de spoiler. Después no les voy a decir más nada. Pero quiero que en los comentarios me digan qué jugadores les gustaría que jueguen en Boca. Que hagamos el intento por comprarlos. Sé que muchos me van a spamear Cavani. Pero yo creo que voy a apostar a Vázquez y como suplente Bowe. Voy a quedarme con el 38. Voy a apostar todo en Vázquez y en Bowe. Me parece. Creo. No sé. A no ser que pueda surgir algún 9 con bastante nombre. Vamos al primer partido, gente. Vinete de Santa Fe. Bueno, vamos al partido y atentos al detalle. Que seguramente con la intro que habría armado se habrán dado cuenta. Pero nos da la posibilidad de editar nuestro propio estadio. Así que por eso está un poco más bueno. Porque vamos a jugar en un estadio en la bombonera 360. Y como verán, arriba, donde dice Boca Juniors, abajo. Dice Estadio Alberto J. Armando. Vamos a estar jugando en la bombonera 360. Pintada de azul y amarillo. Con redes amarillas. Así que disfruten de lo que se viene ahora. Porque bueno, es algo que nos permite FIFA al no tener la bombonera todavía. Porque creo que la vamos a tener en marzo. Bueno, podemos disfrutar de esto. Y a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué onda? Sí. Y se viene. ¡Bombonera 360, gente! Bombonera 360 tenemos. A ver, no es la misma. Traté de... A ver, dentro de lo que te da FIFA, traté de hacer lo que se puede. Sí, gente. Siempre dentro de lo que da FIFA, traté de hacer lo posible. Y bueno... Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Peor es nada. Gente, se viene el debut de Rojo Martínez. Gente, se viene el debut de Rojo Martínez. Pasa, advíncula como un viento. Va, advíncula, va. Se viene, advíncula. Siga, advíncula. Siga, advíncula. Ah, que le quiere hacer el amor a la copa. Pégale, Toto. El Toto. Ay, mirá, vos siempre tiene que rebotar en alguien. ¿Quién sale? Unión de Santa Fe de contra. Tranquilo. Ay, no me gusta. ¡Rossi! Su primera respuesta. Ataja, Rossi. La tuvo unión de Santa Fe en este comienzo. Ahí estamos viendo de hacia atrás. Este... Bueno, intento de poner a 360. Es lo más parecido que pude llegar a encontrar, gente. Espero que puedan... A ver, yo sé que esto no... Es que al lado del Dream Patch o de lo que sea, esto es... Se cae. Pero bueno, se hace lo que se puede, gente. Dentro de lo que FIFA te permite. Se los viene, Unión. Uh, ¿qué hace este muchacho? Mirá la que hizo Zenón. Gran jugador también para poder tener en carpeta. Kevin Zenón para Boca. También Farías. Bueno, sé que me van a tirar... Oh, bueno. Bueno, 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 bueno. Se juega muy bien, Unión. Este Boca tiene que mejorar mucho. No tocó una pelota todavía Roger Martínez. Bueno, 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 bueno. Modo robot. Modo androides. Está difícil FIFA, gente. Lo habían acomodado. Y me acuerdo, hace creo que una semana, que empecé a quejarme otra vez la dificultad. Esa unión de Santa Fe, todo bien, pero todo lo que le pegan prácticamente va dentro del arco. Porque o lo ataja el arquero o es gol. No le erran. Y pone la víncula, a ver qué onda. El 38. ¡Oh! No, me cobran Opsay. No, no cante. Ni dale, Boca, dale, que me cobran Opsay. Estoy meado hoy, amigo. ¿Pero dónde está el...? ¿Cómo que Opsay? ¡Eh! ¡Para! ¿Cómo que Opsay? Para, 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 para. ¿Cómo que Opsay? A ver, déjenme ver una cosa. ¿Cómo que Opsay? ¡Se le toca al de Unión! ¡Amigo, me cagaron! Ahí es parte del pase. ¿A qué le cobraron Opsay? Amigo, ¿se desvían el de Unión? Lo vieron, ¿eh? Ustedes lo acaban de ver. No estoy inventando nada. Bueno, la tiene Vázquez. Ya la tengo por el piso. Pégale Ramírez. Tapa al arquero. No, no, no. Es increíble. Es increíble. Cuando tenés que perder, tenés que perder. Vamos a meter a Bo por Vázquez. Increíble. Arriba, otra más. Ah, ahí era la segunda. Ya va contra todos Boca, ¿eh? Boca contra todos, gente. Ponela. Y adentro. ¿Me vas a cobrar Opsay ahora? Llega el descuento de Boca. Vamos con el y dale, Boca, dale. Gol de Bou, creo, ¿no? Entra el gol de Bou. Llega el descuento. El partido tendría que haber sido empate. Nos chorearon. Por completo, gran centro del Toto Salvio. Y creo que es Bowel del gol. Ah, ahí hay gente. Sí, gol de Waltercito que le quedó. No, la 10. No, papá. Ahora voy a cambiar el dorsal. Ah, y bueno, jugamos mejor, ¿eh? Mejoramos mucho. Muy injusta la derrota. Se arranca perdiendo. Pero, bueno, ya saben todos lo que pasó. Vamos al siguiente partido. Creo que uno más vamos a jugar, gente. Sí, obviamente. Bueno, vamos frente a Lanús. Vamos con una variante. Vamos a jugar con Varela por Campuzano, gente. Vamos a probar al pibe Varela. Vamos a ponerlo de titular en el medio con Almendry Ramírez. Frente a Lanús. Vamos a ver qué se puede hacer en este partido. La verdad que me quedó un gusto, un sabor amargo de la derrota contra el Toto Salvio de Santa Fe. Porque se podía haber hecho un poquito más. Bueno, en cancha de Lanús, en cancha de Lanús, estamos para jugar el partido frente al Granate. Segunda fecha. Vamos con camiseta blanca. Y a ver qué sucede. Un solo cambio con respecto al partido anterior. Varela a la cancha. Afuera. Campuzano, que no jugó un buen partido, pero quiero ver qué onda con... Vamos a ver qué onda con Alan. Dale 38. Dale 38. Dale 38. Gol del 38. Vamos. Gol del 38. Claro que sí. Pondría acá la canción del 38, pero... Pero no... No se puede porque si no... Copyright. Gol de Boca entonces. Gol de Vázquez. Llega una buena contra de Boca. Buena definición del 38. Y estamos 1 a 0 arriba para empezar a recuperar la confianza y a aceitar un poquito el equipo. Con esta victoria parcial. Y obviamente a no conformarnos con esto y a tratar de buscar el segundo. Alan Varela le está dando mucha fluidez en la ofensiva. Ponela. Llegas. El 38. Y como dice... Llega el gol de 38. Otro gol más de Vázquez. Vamos a apostar a él, gente. Vamos a apostar a Vázquez. Vamos a apostar a él. Ustedes sé que en el chat me dirán Gonzá. Fijate Cavani. Gonzá este. Gonzá el otro. Benedetto que este que el otro. Yo, gente, voy a apostar al 38. Y con un Boudé suplente creo que podemos andar bien. Lo que sí, vamos a tener que reforzar unos otros puestos. Ya veremos en cuáles. A ver Roger Martínez. Buena, Roger. Siga Roger. Pégale. A ver qué pasa, Roger. Bien, bien, bien. Había que probar. Para darle un poquito de confianza a Roger Martínez. Que no estaba apareciendo. Bueno, se tendría que aceitar y adaptar al equipo. Pero bien. Bien, bien Roger Martínez. El debut de Agustín Canovio en boca. Se viene el debut de Agustín Canovio. Vamos a ver qué puede hacer el uruguayo. Lo metimos por el Totosalvio. Para que juegue ahí por derecha. Volante por derecha. A ver qué puede. Ufa. Ojo con esta acá. Que si nos descuentan. Bien, Rossi. Ay, Rossi. Baja con ese rebote. Ay, no te tardaste, Vázquez. Uy, se me va mano a mano. Se me va mano a mano. Ese, gol de Lanús. Gol de Lanús. Tardó mucho en hacer un pase Vázquez. Llega el gol. Supongo que debe ser Pepo de la Vega. Buena definición. Y 2 a 1 se ponen en partido. Vaya, Changuito. Vaya. Vaya, Changuito. Peleala, Changuito. Peleala, Changuito. Bueno, se va el partido. Va a ser victoria 2 a 1. Recuperamos. Primeros 3 puntos para Boca. Que creo yo que injustamente perdimos en el partido anterior. Podíamos haber empatado y haber tenido 4 puntos. Y haber comenzado invictos. Pero a veces así es el fútbol. Y buena victoria acá la que conseguimos. Bueno, por acá voy a dejar el gameplay, gente. Espero que les haya gustado. Hoy solamente dos partidos. Porque tuvimos una intro bastante larga con el tema de incorporaciones. Y explicándoles varias cosas de la serie. Espero que les pueda gustar esta serie. Ojalá que les haya gustado y que les siga gustando. Vamos a seguir con refuerzos. En los comentarios los leo para reforzar. Y les voy a mostrar. Para los que siguen hasta el final. Les voy a spoilear los jugadores que tenía agregado fuera. O sea, acá en central de transferencias. Tenemos a Farías, a Medel, a Vidal y a Naitan. A ver, yo creo que de acá tenemos que pensar bien. Medel lo que me la baja bastante es la face. No está tan parecido. Va, si lo mirás un poco, está un poco mejor. Bueno, seguramente yo con el 2.0 lo estoy tapando. Pero es lo de menos. Después la otra opción puede ser Arturo Vidal también. Pero yo por el que más me inclino es por Nathan Nandes. Ah, pero vale bastante. Vidal vale menos. Y quiero leerlos en los comentarios. Les dejo la tabla de la formación acá. Este es Miran Gonza. Fabra por un 3. Buscamos un 3. Bueno, buscamos un 3. Yo los leo en los comentarios y veremos qué hacemos. Gente, gracias a todos por el aguante. Y en el siguiente gameplay nos vemos con mucho. Video gameplay nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós.